Pero bueno, después sé que hubo una reunión en el Centro Industrial y Comercial de los Frentistas Comerciantes de Patricio Diez. La verdad que no tengo evaluación de lo que de allí salió. Sí tengo comentarios de algunos comerciantes de calle Patricio Diez que en general se oponen a la ejecución de la bicicenda, es lo que más fuerte se ve. Y hay un sector que quiere que continúe de doble mano y otro sector que no, que considera que puede ser conveniente la mano única que puede ser beneficiosa. De todas maneras, todavía no tenemos por escrito algunas conclusiones. Respecto de las opiniones del ex intendente, sí la leí, bueno, es la opinión de un vecino más. En realidad, por allí no se entiende, porque él arranca, primero hace un relato de lo que fue esa noche, textual, digamos, y por ahí al principio también aclara que lo hace, emite una opinión en forma personal y no representando a nadie. Pero más abajo en la nota, en reiterada oportunidad, nos oponemos. Es decir, como que involucra a alguien más que más arriba en la nota los excluye. Pero bueno, es una opinión más. Nosotros todo esto son simplemente disparadores. Nosotros no queremos imponer nada, como dijimos esa noche, pero sí proponer y es lo que hemos hecho. De manera tal de que cuando discutimos, ponemos una bicicenda, no es que queremos imponer una bicicenda, queremos que se debata seriamente y con verdaderos fundamentos, el porqué de una bicicenda o el porqué no de una bicicenda. Cuando ponemos los carribares en las plazas, es porque queremos que se debata el concepto del carribar. ¿Cumple una función social o no? ¿Tienen que estar o no? ¿Lo dejamos o lo sacamos? Si lo dejamos, hay que dotarlo de la infraestructura necesaria para que el servicio para el vecino sea acorde a las circunstancias y no que estén de manera precaria, no como están ahora. Como estuvieron siempre e incluso en la época del ex intendente, porque no hay más carribares que en aquella época. Son los mismos.